Entre Estrellas Acompáñanos al Backstage Team TJ, estamos en el Backstage del Balboa Theater aquí en San Diego Y estamos a punto de presenciar la obra Divorciémonos, mi amor Y el elenco que conforme esta puesta en escena está increíble Ahorita vamos a ver a quién nos encontramos por acá Ahí nos vemos El pasado domingo 6 de febrero se llevó a cabo la puesta en escena Divorciémonos, mi amor En el Balboa Theater de San Diego El montaje estuvo protagonizado por Alexis Ayala, Salvador Cervoni, Juan Soler, Rodrigo Vidal, Mariyani Marín y Cherlín González bajo la producción de Omar Suárez Bien macho, pues bien celoso Una vez tuve un avioncillo que parecía así como bien normal y bien bien portadillo Y cuando mi hermano se enteró que tenía otra vieja, que casi lo mata, que casi lo mata, lo mató completo Team DJ, pues vean nada más a quién nos acabamos de encontrar Bienvenido Juan en el programa Muchas gracias, muy amable, hola Qué gusto tenerte por acá ¿Cómo les va? Muchas gracias Oye, después de dos años de pandemia y sin nada de hacer teatro Regresamos a los escenarios, Condivorciémonos, mi amor Así es, sí ¿Cómo te sientes de regresar y ver el público aquí de cerca otra vez? Pues fíjate que pensábamos, llega un momento donde uno cree que ya nunca va a pasar esto Y de repente ahí empiezan los teatros, te empiezan a llamar ya para empezar a trabajar en vivo y con público Entonces sí fue una emoción grande y hoy por hoy creo que la gente está muy agradecida también Porque así está respondiendo, la gente llega al teatro, la gente llega con otro entusiasmo La energía del público en este momento es diferente, parecen leones enjaulados, están locos por reírse, locos por aplaudir Y nos está yendo tan bien en ese aspecto, la gente se va a divertir, se sienta y como que mucho más relajada Para todos los que no han visto la obra, ¿nos podrías platicar de qué se trata? Pues es una obra de confusiones, se llama Divorciémonos, mi amor Es una pareja que está completamente enamorada, pero son tan orgullosos los dos que se están divorciando Justamente por el orgullo, entonces uno por un lado llega a ella con un amigo gay Y por el otro lado llega él con la hermana de un hombre que es muy celoso, que soy yo Entonces ahí empiezan a haber muchas confusiones, empiezan a haber unas situaciones que son La verdad son situaciones muy locas y situaciones muy divertidas Entonces de eso se trata la obra, se trata de divertir y de confundir al público también Con todas las confusiones que se van a generar en el escenario ¿Nos pudieras contar alguna anécdota chusca que te haya sucedido en el montaje? Es que, hijo, es que todo es chusco, la obra es chusca, la obra es chusca Entonces, por ejemplo, es que todo es chusco, se relaciona al final de la obra Entonces la verdad que estaría un poco como raro Pero hay un personaje que hace de hombre y de mujer Entonces, el rancherote se enamora de la mujer, pero resulta que es un hombre Ahí les dejo un pequeño adelanto Super bien, ¿nos podrías platicar dónde van a estar también? Aparte de aquí en San Diego, sé que van a venir a Tijuana muy pronto ¿Qué otros lugares? Mira, acabamos de venir, estuvimos en Anahim, estuvimos en Los Ángeles, Riverside y hoy San Diego De ahí viene otra parte que vamos a estar en Reno, en Huntington Si no me equivoco, Huntington, no me acuerdo, no sé cómo ser Todos esos pueblos que están por ahí, perdidos Bueno, en Tijuana, vamos a estar en Culiacán Vamos a estar en hijos que son muchos lugares que hay en Estados Unidos Pues van a tener que estar pendientes de las redes sociales Exactamente, está muy pendientes Muy bien, pues muchísimas gracias por tu tiempo A ti muchas gracias, es un placer Muchas gracias Gracias, hasta luego no se pierdan Divulciémonos, mi amor ¿Cómo te atreves a traerla a mi cabaña? Oye, no me hables así, relájate Tranquilízate, yo solamente vine a enseñársela Ay, ¿cómo la había tocado y la enseñar? La cabaña Qué casualidad, a mí también apenas me la iban a enseñar ¿Qué civismo tienes, Daniela? A ti te tocaba la cabaña el fin de semana pasado Así que te voy a pedir un favor Agárate todas tus chucherías y al guaguá este Y se van, por favor Ya vieron a quién nos encontramos Ahora estamos aquí con Alexis Ayala Alexis, un gusto El placer es mío, ahora sí, verlos en persona Poder platicar y saludar a la gente Segunda llamada, segunda Segunda llamada, ya casi Oye, arrancaron el año con esta divertidísima puesta en escena Después de dos años de pandemia ¿Cómo se siente regresar al escenario? No, feliz es la respuesta de la gente Nosotros poder estar ahí, el contacto con la gente Lo que te estaba diciendo ahorita Y felices de tener continuidad Lo importante es tener continuidad en la vida En todos los aspectos, ¿no? Personales, profesionales, amorosos Como lo quieras ver Así es ¿Tienes alguna anécdota chistosa, divertida Que te haya sucedido en el escenario? ¿De esta obra? Bueno, nos han sucedido muchísimas cosas Creo que lo peor que nos pasó Es que Salvador Cerboni está en la obra No, no es cierto No, al contrario Se corta eso Es que siempre pasan cosas Son preguntas difíciles Porque nunca te preparan para que te digan Te voy a preguntar esto A ver si lo piensas Pero nos han sucedido Muchísimas cosas Bueno, haz de cuenta Ayer Por uno de los cambios Que tengo en este personaje Que me tengo que vestir de mujer De repente sudé muchísimo Ayer Yo sudo mucho en escena Y empezó a tronar Y a tronar Y a tronar El micrófono Y hay un chiste Que de repente todos hemos usado Que, ay, perdón Estoy malito del estómago Y ayer a nadie le hizo gracia Entonces, más que a nosotros ¿No? Si pudieras describir Diversiamos, mi amor En una palabra ¿Cuál sería? Diversión Diversión ¿Qué es la cosa que más me gusta de San Diego? De San Diego me gusta toda la ciudad Yo viví aquí cuando tenía seis años Viví de los seis a los siete años en San Diego Mi abuela vivió aquí La mamá de mi mamá Entonces, aquí estuvimos muchas veces Tengo muchos recuerdos de mi infancia de San Diego Y tenemos un restaurante en San Diego Que es El Peladito Que está en Otay Ranch Este Y bueno, ojalá que vayan Porque es muy rico Marisco estilo Sinaloa ¿Pudieras mandarle un saludo A nuestro A todos los que nos ven en T.J. Entre Estrellas? T.J. Entre Estrellas Les mando un saludo Un beso en el corazón Su amigo Alexis Ayala Oye, que por cierto Felicidades por el millón de personas Que han estado viendo Si nos dejan, eh No, hombre Nos ha ido increíble Más de un millón Está El rating en Estados Unidos Fue buenísimo Y en México también está sensacional En México está a punto de terminar Y vamos a ver Qué es lo que depara este año Ahorita estoy haciendo una película En Barcelona Estamos haciendo ahorita Divorciémonos mi amor Voy a estar también en el programa En la segunda temporada De Perdiendo el Juicio Con Guillermo del Bosque Haciendo un fiscal Y vamos a ver Qué más se acomoda Que sea un gran año para todos No nada más para mí Para todos En todos los aspectos de la vida Pues vamos a estar muy pendientes De todos los proyectos Que vengan para ti Y pues nada Muchísimas gracias Por estos minutos de tu tiempo No, hombre Al contrario Vean la obra Cuando la vean anunciada Y ustedes también Y diviértanse mucho Y bendiciones siempre A vivir bonito Que el turista Más le van Y de verdad De verdad Usted nunca se ha matrimoniado Nunca 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 Él solterito Solterito Se me lo molesta Y si no Aquí tiene otra Miren Ya cállese Y déjalo Dar Chingao Tranquilo Lo que pasa Es que el chaval Puede ser un poquito Tímido Tímido Pues yo más bien Lo veo bastante pendejo ¿Qué te parece? Bien, bien, bien Veriguel, veriguel, veriguel Hasta aquí vamos a dejar El segmento Del día de hoy Espero que les haya gustado Mucho Este pequeño video Que hicimos Con mucho cariño Para todos ustedes Y pues nos vemos En Tijuana Para continuar Con el tour De divorciémonos Mi amor Nos vemos Bye DJ Entre Estrechas Entre Estrechas Entre Estrechas